De nuevo en la mañana, el espacio donde hacemos felices, hasta a los sapos cooperantes. Sapos cooperantes. Son las 6 y 21 minutos, continuamos de nuevo en una mañana por onda. Ya estoy mucho mejor. Ya estoy bastante mejor. La voz se está despertando. Digo, chico, digo, niño, digo, chico, digo, niño. Miren, ayer, mira cómo te voy a despertar. ¿Quién eres? Hola. Hola, Natalio. ¿Cómo estás? Natalio Ordaz. Oye, te vi caminar. Soy Giselle Bonche. Te vi caminar, efectivamente, por el estacionamiento de Unión Radio, kilómetros y kilómetros con aquel porte, con aquellos tacones. Y ese vestido con la apertura que va desde el ombligo hasta el pequeño piconcito, dices tú. Se me rompió. Mira, los voy a despertar de la siguiente manera. Oye, ayer fue la historia de, mejor dicho, el día del orgasmo femenino y tengo la historia. Oye, espera un momento. Ah, toma. Eso hay que celebrarlo como es. El día del orgasmo femenino. Perdón, ¿eso no era un mito? No, 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 no es un mito. Ok. De hecho, fue una iniciativa de un señor que se llama Arimateo Dantas. Yo sabía que tenía... Arimateo siempre me hace eso. ¿Qué hizo? No, no es raro. No, en Maracaibo hay como 600 que se llaman así. Pero fíjate, y en los de Maracaibo, él es de Brasil. ¿Viste que digo Maracaibo y de repente se me sale un lila? Llamaste así. Sí. Mira, Esperantina, en Brasil. Este es un señor que es concejal de este pueblo decidido a compensar a su esposa. Pues propuso un día dedicado a estimular el placer sexual. A ver, no sé si es solamente para Esperantina en Brasil o es para el resto del mundo. No lo puedo averiguar, gracias. Si es para todo el mundo, este señor es un fenómeno. ¿Perdón? Digo yo. ¿Cómo? Este señor es un fenómeno. No, pero es una cruela tuya. ¿Cuándo es el día del orgasmo? Ayer. Ayer. Es una cruela tuya decirlo ahora. Sí. Porque si nada más era en Esperantina, las amigas, queridas amigas que nos están escuchando, habrían tenido tiempo de tomar un vuelo y irse a pasar un día placentero en Esperantina. Con Arimateo tal vez. ¿Será hasta el año que viene? No, será hasta el año. No, el día del orgasmo es como el día de las madres, es todos los días. Ah, caramba. El día del orgasmo tarda en llegar, pero vale la pena. Sí. Sí, bueno. Sí, bueno, dependiendo. ¿A quién lo pide para el niño Jesús? Lo he visto. Sí, también. Pero bueno, esto me hizo a mí pensar un poco y pues he elaborado una guía. ¿Por qué? He elaborado una guía definitiva para seducir a un hombre, pero del PSU. Ah, no, perdóname. Sí. Oye, no, eso tiene login y password, me imagino, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante. A ver, es muy importante los halagos. Amenázalo. Los halagos. Sí, pero en la cama. Llévalo al cine. En la cama. En la cama. Mira, usualmente muchas mujeres piensan que los hombres no prestan mucha atención a los cumplidos, pero la verdad es que sí lo hacen. Él podría, por ejemplo, encogerse de hombros o pretender que no le importa cuando le dice que se ve guapo o señalas que lindo se ve cuando sonríe, pero por dentro se sentirá muy bien por tus palabras. Puedes decirle, por ejemplo, a tu hombre pesudista, te ves tan sexy con tu boina roja. Wow, tu barba comunista no solo me excita, sino me pica. Y el que se pica es porque se come. Soy tu Madonna de la revolución. Soy tu Evita y tú eres mi balcón del pueblo. Ay, tú y yo hasta el 2000 siempre. Nuestro amor es eterno como el comandante. Es más, vamos a zampar. Y luego rojo. Y luego piragua. Y listo. Mira, hacerle cariño por la espalda, un masaje relajante, con piedras calientes. Un rastrillo. Algún aceite, ¿verdad? Y luego le pasas una cachama de tu propio cultivo. Eso es algo súper erótico. Un Bin Laden por ese... No, le vale. También por la espalda. Claro. Jugar con comida tipo nueve semanas y media. Ya no estoy en este momento. Llevas tu bolsa, clap, a tu casa y dices, llegué, mi amor. Llegué armada. Tú y yo tenemos una batalla hegemónica. Te prenderé todos los motores, uno a uno, papi camarada. Y así, déjalo tocar, por ejemplo, lo puedes dejar tocar tus congas. Cuando él quiera, ¿verdad? Mientras gritas, patria querida, patria querida. ¿Las congas y los bongos no? Los bongos también. Ah, qué maravilla. ¿Pueden ser recostados del gallinero vertical? Por supuesto. Claro. O sea, agarrados fuertes, fuertes del gallinero vertical. Claro. Lo importante es llevarlos a ustedes a esa imaginación. Fíjense, ya estoy estimulando. No, muy bien. El misterio es tu mejor aliado. Al inicio, no expongas mucho sobre ti misma. No tienes que decirle de una que eres patriota cooperante, ni que eres fanático de que con el mazo de ando, lo veo buenísimo. Claro, claro. Celebra esos encuentros, porque hay encuentros de gustos, ideas afines, hay que celebrarlo. O sea, a ti te gusta también con el mazo de ando, en serio. Y a continuación te ríes espontáneamente. Ahora, ven acá. No, 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 no. Para que la persona con quien tú estás saliendo te diga que le gusta con el mazo de ando, significa que estás saliendo con Diosdado. Pues no puede haber otra persona más. No puede haber alguien más. Espera un momento, ¿te parece full? Mira, ¿y estas actividades son por número de cédula? No, bueno, depende. Mira, por ejemplo, yo admiro a Evo, ¿y tú? También. No, entonces te ríes espontáneamente. ¿En serio? Así como la esgrimicha venezolana, que es tan natural. Benítez. Alejandro Benítez. Tan querida, tan querida. Que por cierto le envío besos a todos. Besos, sigan ladrando, sigan ladrando. Mira, tu día de mercado es los lunes. No me tocan los lunes. Entonces te ríes espontáneamente. Qué casualidad, ¿y tú cuando tienes? Qué loco, igualito. No, 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 tú te lo dices. No, Ale, pero tú también compras el curasado, como yo. Ah, no, bueno, pero eso es un bolichico. Eso sí, está saliendo como Instagram. Eso sí, con yate. Ojalá, muchacha. Bendecida, afortunada. Tu número de cédula es 0 y 1. Sí, ajá. Bueno, te ríes otra vez. Bueno, hablando de técnicas del espejo. Esto es técnicas del espejo. Tal cual, hay una simple verdad en temas de seducción. Nos atrae lo que es similar. Entonces la idea es imitar ciertos movimientos sin que el tipo se dé cuenta, obviamente. Es decir, tú pesudiste, que no se dé cuenta. Posturas que el hombre haga cuando está hablando. O que diga pues y después tú dices pues también. O verdad. Y tú también dices verdad. Lograrás captar totalmente su atención. Por ejemplo, si ves que se toca la bovina, segundos después tocas la tuya. Si tomas cierta postura de hablar, entonces imítala. Si haces esto, mientras conversan, él no se dará cuenta. Pero ese inconsciente le dirá, oye, esa camarada se parece a mí. Vamos a invitarla a las afueras de la asamblea a gritar cosas. Eso. Oh, qué romántico. Entonces, hagan planes maravillosos juntos. Ya que está lo de la asamblea, como ir a hacer la cola para comprar, pasen hambre juntos. Eso consolida las relaciones. Pasar hambre juntos consolida la relación. Mosca, como estar viendo un guardia, picarona. Oye, pero eso, que amor con hambre no dura, ¿no aplica aquí? No, no aplica. Ah, qué amor. ¿Ok? No aplica. Nada de doble play y mucho menos a un escuálido. Al enemigo, ni pan, ni agua, ni nada. Entonces se ponen a tuitear juntos. El amor, camaradas no es apátrida. Camaradas del amor, el amor es bello. Regálale una franela que continúe el mensaje de la tuya. Chavistas y cuchis es lo máximo. Hasta el 2000 siempre. Ahora échense agua. Esa franela enrollada y bien enrolladita. Y se la guardan ahí en el bolsillo. Donde quiera. Son las 6.27 y ya estamos de vuelta. De nuevo en la mañana por Onda. Manipulamos la historia a nuestro antojo porque hay cosas que merecen ser contadas.